1, 2, 1, 2, 3 Hey mamacita, eres un verano Dulce me gusta, te quiero tener Hey mamacita, eres un verano Dulce me gusta, te quiero tener Te quiero tener Hey mamacita Te quiero tener Eres linda Mamacita Eres linda 1, 2, 1, 2, 3 Hey mamacita, eres un verano Dulce me gusta, te quiero tener Hey mamacita, eres un verano Dulce me gusta, te quiero tener Eres linda mamacita Te quiero ter, 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 ter Eres linda Mamacita Te quiero ter, 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 ter Hey mamacita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!